Nosotros, como habitualmente lo hacemos, lo hacemos un día antes, lo hacemos mañana, jueves, lo hacemos un día antes, digamos, a esta conmemoración por razones de los medios de transporte y demás que los trabajadores por ahí no cuentan para el primero. Claro. Así que habitualmente hacemos un acto en Plaza Primero de Mayo, mañana lo vamos a hacer 18, 30 horas, en frente de la placa que recuerda a nuestro compañero Germán Abdala y que está allí puesta, hace ya unos años. Bueno, ahí vamos a desarrollar un acto donde vamos a fundamentalmente, a través de un documento, señalar, digamos, qué es lo que están viviendo realmente los trabajadores hoy. ¿Y qué han podido determinar de la situación que viven los trabajadores en la actualidad? Bueno, hay un contexto social, político, muy preocupante. Fundamentalmente, creo que desde el punto de vista político, un momento de transición política y un momento donde los trabajadores no han alcanzado la plenitud, digamos, del empleo. Es decir, acá tenemos muchos trabajadores precarizados, ¿no es cierto? Y esto lamentablemente no se ha podido revertir. Este es una de las deudas, digamos, pendientes del Gobierno Nacional. Si bien hay trabajo, pero en forma a veces en negro, como habitualmente se le dice, y en condiciones muy desfavorables para el propio trabajador, ¿no es cierto? En cuanto hablo de condiciones laborales, propiamente dichas, salariales, y fundamentalmente de salud laboral. Gracias. 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 Gracias.